Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más, este es el Plan en Bicicleta. Una misión en la que decidimos recorrer los 186 kilómetros que hacen parte de la ruta de cicloturismo por la cordillera del departamento del Quindío y el norte del Valle del Cauca. Y como en cada video tenemos un tramo especial, hoy nos vamos con el tramo Génova-Sevilla. Y ahora, o el año de Magumar y Palquindío, es quien nos va a estar acompañando esta vez de una forma muy diferente. Hola, estamos aquí en el cuarto tramo de la cordillera Tezpera. Mi nombre es Aura Bolaños y los acompañamos desde la agencia Magumar y Palquindío. Estamos aquí en este bello rincón quindiano del municipio de Génova. Nuestra empresa operadora de turismo de ciclos montañismo quiere invitarlos a la cordillera Tezpera. Podrán disfrutar rutas de cicloturismo, de familias, rodadas virtuales, rodadas con amigos y rodadas con tu pareja. Génova es uno de esos municipios donde la tranquilidad es su principal característica. Además, es el lugar ideal para hacer una parada, a disfrutar de un buen café de origen cordillerano y tomar un respiro en la plaza para recargarte y continuar el recorrido. Lo que más me gusta es que en este municipio vas a poder encontrar la manilla original de la cordillera Tezpera. Hola, Cristian. Bienvenido. Muy bien. Súper, súper contento. Después de una ruta exigente y un descenso técnico. La verdad que maravilloso este voleo de pedal. Súper bien, contentos. Y listos, aquí descansaditos para arrancar el tramo número quinto, que sería Génova, pasando por Cumbarco, Sevilla. La verdad que la invitación es a todos, a que vengan. A que vengan a rodar con nosotros, porque esto sí es una verdadera experiencia. ¡La cordillera te espera! La cordillera te espera.